... ... Dígame Es el profesor Humberto Yusufi, no ciudadano gobernador Ajá Mira ciudadano gobernador, quería plantearte lo siguiente ¿Sabe que yo fui presidente de mesas del centro Bamburucera? Ajá Entonces ciudadano gobernador el coordinador del agente de allá el llamado Chicho, no hizo trabajo ya gobernador, yo tenía tiempo para decidir y a él se le dijo a Maulimer, Maulimer le dije eso, le planteé esa situación. Entonces, él allá no hicieron el trabajo. La diputación indígena sí la ganamos por parte mía, porque yo fui el que manipulaba la máquina, porque lo del PSU marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena y yo manipulaba esa máquina. Y para llegar cerca a Nilma, yo tuve también varias estrategias para poder llegar cerca, porque si no, eso es lo que yo quería decir. Yo quiero que usted eso cambie de la gobernación y que lo cambie allá del punto allá de Bambulicera. ¿Se lo estoy haciendo para ver? ¿Lo anótalo? Ajá, anótalo. Y usted le dice, así me dijo el presidente, si quiere que me busquen a mí. Ok, gracias. Gracias.